...la que más queríamos que tuviera, que era la de contadoría, que es la que trabajó en la especificación de lo que vamos a ver, está bloqueada en el edificio, así que que lo vea por internet. ¿Tiene alguna sugerencia que manden mes? Bueno, ¿quién estuvieron en otra charla? Ahí me voy a avisar. Dale un mensaje a Sebastián. ¿No te... el celular lo tenés para pasarla? Ya lo he escuchado. ¿Qué querés que le diga? No escuché nada. Que lo vea, ahora a Dani le tendría que mandar el link para que lo pueda ver. Bueno, ¿quién es tu guardada de charla? No estuve en una. No, la de mi cárcel, la de mi cárcel, el uno, y él está, lo tengo que hacer. Alguna cosa voy a arrepender porque si no, el resto no lo van a poder seguir. Bueno, es un trámite GPS. El trámite GPS es un concepto que vamos a tratar de explicar rápidamente y que lo que busca es cubrir todo el espectro del estado del arce de los trámites. Nosotros estamos trabajando en la interior de distintos organismos y tenemos visión de venta, con el libre de obra para contratar en línea, pero tenemos otros organismos que siguen el papel, unos que se suman, otros que no se suman. O sea que desde adentro del estado, hacia afuera, tenemos una situación bastante anárquica en el sentido de que no todos están haciendo las cosas como se suponía que iba a pasar. Entonces lo que uno se va a ver es darle, empoderar al ciudadano, como dicen, empoderar a la parte de afuera para complementar y entre ambas partes lograr acelerar los procesos, por un lado, y por otro lado tener una información mucho más completa del estado de situación y que a nosotros, dentro de lo que es el modelo de integridad, nos sirva para saber dónde poner más la pista, dónde priorizarse. O sea, si tenemos, nosotros tenemos escasos recursos, tenemos varios organismos que atender, son muchos, y alguno por ahí es más prioritario, impacta más en la sociedad que otro. Entonces tenemos que poder empezar a visualizar eso. Para ver eso, tenemos que tener mucha información de contexto. Por eso dice que es todo tipo de trámites y esperamos que, como está pasando con la historia clínica y además, se empiece a alicar esto con lo externo, con lo público, con lo privado, y hasta los privados puedan ponerse... Yo voy a sacar acá un contrato, por ejemplo, y me piden una cobertura de una póliza de caución. Tengo que hacer otro trámite para sacar la póliza de caución. Sin embargo, ahí aparece otro concepto interesante, que lo vamos a agregar, que es el concepto de la competencia. O sea, yo puedo hacer la póliza de caución por distintos proveedores. Y ahí sí, mientras que en el estado me tengo que registrar en un solo lugar, tengo que ir a un solo renta, tengo que ir a un solo recurso civil, en la parte privada puedo elegir entre distintos proveedores. Y ahí es donde aparece la posibilidad de que el sistema me ayude a ver cuál me conviene más en tiempo que otra vez. Así que vamos a marcar todos los trámites, desde los que son totalmente manuales en papel, a totalmente digitalizados. Estamos hablando de digitalizar cuando no hay que intervenir con ninguna persona, no cuando hay una página web para trabajar. Estamos hablando de algo que yo tiro, y automáticamente hay un montón de cosas que pasan, sistemas con sistemas, y me resuelven el problema directamente. Bien. Y como dice abajo, garantizando un poco la mejor, ¿no? Esta es la imagen que siempre usamos para mostrar lo que es la burocracia, y el tequino, ¿no? La de arriba, la parte de arriba, donde está la cola, la gente haciendo cola para el trámite, y un empleado o un servidor público atendiéndolo. Y ahí abajo, ¿de ahí? Un ciudadano y los servidores públicos hacen cola para atender. Este de abajo es imposible de hacer en el mundo físico, pero es totalmente factible de hacer en el mundo digital. Y esto es lo que estamos tratando de aplicar. El concepto de John Sueldo, más o menos lo han escuchado todos, tareas que hace una persona para hacer algo. Acá están descritas lo que ha pasado limpio, lo que haría una persona para hacer un trámite, desde un organismo, le piden algo, empieza a averiguar entrando a la página, no sé en todo el organismo qué cosas tiene que llevar, ni de las cosas que tiene que llevar, tiene que ir a otro organismo para averiguar qué otra cosa va a llevar. Y lo que busca normalmente es saber si va a terminar a tiempo, porque ya dijeron que esto lo tenía que tener para la semana que viene, para que no le casiera tal cosa, y qué costo le va a tener con todo lo que tiene que hacer, cuánto sellado, cuántas cosas sientes. Cuando termina todo eso, hace los trámites, y normalmente termina entregando a lo que le piden. Esto realmente es bastante tedioso, este es el famoso peregrinar del ciudadano, que tanto se habla, y acá lo que vemos es cómo trabaja eso en un ciudadano ideal. Un ciudadano ideal es aquel que ordenadamente, primero averigua todas las cosas que necesita, después ordena un papel, hace una ruta de trabajo, dice, bueno, voy a ir acá, después voy a ir a mi estén más cerca, compro todos los sellados juntos, la voy cinco veces a comprar al banco, y por último hago los trámites. Estas dos partes, entonces averiguar y realizar, normalmente no ocurre, y uno empieza a hacer los trámites, y se va chocando con las cosas, y se va alterando, o sea, es muy difícil saber cuánto va a tardar un trámite, y cuánto va a costar. Eso que está haciendo cada organismo, en el mundo totalmente digital, es lo que ahora se llama, el resultado inteligente. Es una relación totalmente digital, entre dos entidades, que si cumplen los requisitos, el trámite se tiene que desrealizar. O sea, si yo traigo todo lo que me piden, a mí me tienen que dar el libre deuda. Y eso no tiene por qué haber una persona que lo ejecute. Pueden ser sistemas, que están verificando determinadas cosas, y que si eso ocurre, entonces el libre deuda se produce. Eso es lo que pasa hoy, en un ejemplo concreto, que tenemos con renta, con el libre deuda para la compra. Esto lo voy a pasar muy rápido. Este concepto del trámite GPT, lo presentamos en Estonia, en el último congreso donde estuvimos, y por lo menos allá causó buena sensación. Acá está la pila de problemas, el acto cerroño, el instituto ineficiencia, oficinas y páginas complicadas, cada una se la paga en una manera diferente, y terminamos el periodo. Esa pila de problemas tiene que ver con todos los problemas que terminan padeciendo el ciudadano, que están arriba, y lo que tiene abajo como idea el organismo público. O sea, está en un estadio medio papel, medio como una isla, y sueña con tener la ventadilla única. Estos son los famosos temas, peregrinar lentitud, enojo, y este es el caso de la ventadilla única en el corazón. Lo que muestra los modelos como el de Toyo, que es más importante en los procesos de afuera que en los procesos de adentro. O sea, si yo tengo libre de deuda para contratar, instantáneo, un segundo, pero al lado del siguiente trámite que tengo, es papel y tres meses, el trámite total tarda tres meses y un segundo. Y si yo no hago algo en este otro, va a seguir tardando tres meses y un segundo. Entonces, los tiempos están dados por la secuencia de procesos que ningún organismo ve en particular. Lo ven, los únicos que lo ven son los que están afuera, que son los ciudadanos que padecen esta secuencia. Entonces, una de las primeras reglas es establecer los procesos externos, y ahí, esto es lo que estaba hablando antes de priorizar, entonces si nos damos cuenta en qué organismos nos convendría trabajar primero para que el impacto sea mayor. Por supuesto, si esos tres meses yo lo bajo a otro segundo, entonces el trámite va a ganar tiempo. Pero tengo que tener siempre presente que el proceso que manda es el de acuerdo. Si podemos hacer eso, y hoy no tenemos identidad digital, la Nación está trabajando para tener identidad digital, y es probable que antes de lo que nos parezca se concreta, yo no puedo hacer un trámite totalmente seguro por Internet. Porque no tengo forma de identificarme. Porque siempre hay algún huequito que se puede utilizar. Entonces, para eso uso lo que hago hoy. ¿Qué hago hoy para hacer un trámite? Me presento con mi DNI físicamente adelante de un servidor público que validando mi identidad hace cosas adentro del Estado. Lo interesante es que si todos los trámites se pueden hacer por Internet y ni problema, y esta imagen lo que muestra es el valor que tiene la identidad digital, no tuviera identidad digital, cualquier oficina pública podría hacerme cualquier trámite. Porque hablo de una ventanilla única que digitalmente puede hacer cualquier cosa, la oficina pública de lo que sea más cercana a mi persona me debería poder permitir hacer cualquiera de los trámites. Esto es lo que estamos trabajando con el concepto de los CSI. Los CSI, que son los centros y estos hipotecnológicos que están en los distintos ciudades y pueblos más chiquitos donde hay poco acceso a Internet, la persona que está en ese lugar verificar, y con su entrenamiento adecuado, y verificando la identidad de la persona que tiene adelante, puede hacer todos los trámites que esa persona podría hacer si tuviera identidad directamente de una de un seno. Entonces, la oficina de gobierno pasa a ser la ventanilla única en cualquier lado. La ventanilla única física. Esto es lo mismo, digo yo, cuando íbamos al banco hace unos años, yo iba hace muchos años al banco y tenía caja de ahorro, plazo fijo, todas colas diferentes. ¿Se acuerdan? Vos no debes acordar. Algunos más viejos se acuerdan. Los demás no tienen. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al banco haciendo una sola cola y cuando la persona no tiene dice qué quiere hacer. Entonces nos hace una cosa o la otra. Bueno, este concepto de poder hacer en una puerta todas las cosas es el concepto de mentalización. Si ahora tenemos identidad digital, entonces ahora no necesitamos nadie en el medio y podemos hacer toda la operación directamente desde un celular porque el ciudadano se está identificando a la escuela argentina. ¿Por qué es importante que se identifique el ciudadano? Porque si sabemos quién es, podemos entrar a ver datos sin violar ninguna ley de confidencialidad que son exclusivamente de ellos. O sea, todo lo que se hace con Open Data es bueno con datos públicos. Pero si yo quiero saber si yo tengo deuda, eso ya no es público. Pero si yo soy el que estoy haciendo el trámite, entonces sí está bien que lo sepan. Esta es la importancia de saber quién es quién. Bueno, acá hicimos una lista de lo que queríamos, o sea, en función de todas las tareas que hace la persona, hicimos una lista de las cosas que quisiera que yo tuviera, ¿no? ¿Qué le gustaría a la persona que pasara? Por ejemplo, le gustaría minimizar el tiempo y saber qué tiene que hacer. ¿No? Ustedes, si hay alguna de estas cosas que no les cuaca, avísenme porque es un ciudadano diferente, ¿eh? Porque los ciudadanos son muy diferentes. El tiempo, el tiempo que voy a hacer el trámite, el costo, las equivocaciones, minimizar las equivocaciones. No quiero tener que ir uno, te entendí mal, este no era para mí, era el otro, tengo que volver. Las veces tengo que volver a la misma oficina, ¿no? Señor, traiga uno, esto está mal, traiganme de otra forma. El desplazamiento, ¿eh? Fui al banco, tuve que volver al banco, otra vez. Los intermediarios, termino contratando a alguien que me asesora para poder hacerlo. ¿Ven? ¿Y qué quiero maximizar? La certeza del tiempo, el costo, el que no me pidan dos veces la famosa ley de la europretención, que nadie me vuelva a pedir lo que ya el Estado sabe de mí, el uso de las mejores alternativas disponibles, o si mi renta es ahora puso el libre de deuda en línea, y yo no tengo por qué estar leyendo todos los días los diarios como ciudadano para ver qué está haciendo acá realismo, que aparezca el libre de deuda directamente y no tenga que ni siquiera enterarme, pero mirá que bueno que lo hicieron y ahora me ahorraron más tiempo todavía. La experiencia de otros, hay gente todos los días haciendo cola, pero ¿qué pasa con cada una de las personas de forma individual? Hace muy pocos trámites en el año, pero no saco todos los días un libre de deuda, no saco todos los días un DNI, porque no necesito sacarlo, el Estado es el que genera la repetición, el ciudadano no, sin embargo, cuando voy se me olvidé lo que sabía, entonces, esta colaboración que se puede tener con los distintos ciudadanos es la experiencia de otros, y si se aporta eso, si le da un canal de devolución, aparece el concepto, yo le llamo el concepto Waze, que no importa lo que hayas hecho, si colaboras es mejor, entonces Google que tiene toda la tecnología de mapa, Google Maps, todo lo demás, compró a Waze, nada más que para poder saber a qué velocidad se llaman los autos por la colaboración de los usuarios de Waze. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Una serie de parámetros, indicadores, que me ayudan a ver qué es importante y qué no es importante en la entrega en una situación. Entonces empezamos a cruzar las cosas que estábamos haciendo, y esto es importante para entender que a veces uno desde la focalización de lo que hace se equivoca, se equivoca porque no entiende bien qué es lo que es importante del otro lado. Fíjense, acá hicimos una... hicimos un cruce de las mismas cosas que habíamos, los mismos parámetros que habíamos dicho que eran importantes y distintas funcionalidades que sabemos que existen. Y descubrimos una que no estaba y que era, para colmo, la que más rápido impactaba y la de menor esfuerzo obteniendo la otra. Fíjense, acá tenemos avisos, pagos, geolocalización. ¿Por qué es tan importante y tan usada la geolocalización? Porque es la única cosa que hoy, sin costo ni mucho esfuerzo de identidad digital, me permite a mí usar la información personal de la persona. Personal de la persona. O sea, ¿por qué funcionan tanto? Son tan lindas las cosas que me dicen dónde se acerca la farmacia. Porque me dicen dónde se acerca de mi posición. ¿Y cómo se da mi posición? Porque hay un sensor que yo tengo que es el teléfono que le está dando mi posición. Es el dato privado que se está combinando con un dato público que es los mapas y demás. Por eso es tan eficaz esa funcionalidad. Porque imagínense todos los otros datos de las personas que son privados y que están disponibles en distintas fuentes auténticas si esa persona los podría usar a voluntad en el momento que los necesitan. Ya tenemos, bueno, ejecución de trámites remotos, tenemos muteo, ahora vamos a ver, tenemos procesos, estos procesos externos, tenemos requisitos digitales, requisitos digitales no es una hipototopia, requisitos digitales es un sistema que le inscribe a otro sistema el libre de deuda, pero no para verlo. Le dice, ¿cumple o no cumple? Y la respuesta es, cumple y viene firmada, inscriptada y de manera que yo no pueda adulterar, ni nadie puede adulterar que realmente ese ciudadano o esa empresa no tenía deuda en el momento que hizo el trámite. Pero el más interesante fue el de peregrinar. El de peregrinar se resuelve con la información que hoy está totalmente desestructurada o estructurada de mil maneras diferentes en las guías de trámites. Es el trabajo que hace, esos trabajos que vimos al principio, que hace la persona entrando, fijándose qué tiene que hacer, viendo que esto lo tiene que sacar de red, entrando a la página de red, viendo que esto lo tiene que sacar de feed, entra a la página de feed. ¿Qué le pasó cada vez que entró una de esas páginas? Se tuvo que poner de acuerdo con ella misma para ver cómo usaba esa página que tenía delante que no tenía nada que ver con la página del otro organismo. Entonces, ese problema de navegar, aunque sea todo digital, lo podemos asistir rápidamente. Y eso es lo que vamos a ver como la primera etapa para disponibilizar este modelo de mil trámites que tenemos. Porque lo que queremos es mucha colaboración. Queremos que los ciudadanos agreguen lo que los organismos que no quieren, no hacen. Por supuesto que los que quieren lo pueden hacer. Bien. Bueno, estas son las etapas donde debo ir, que debo llevar, que debo pedir, que debo tiempo, que debo hacer. Estas son preguntas normales de una persona que va a ser un trámite. Y hace unos años, esto lo hicimos, lo dejamos y ahora lo retomamos. Hicimos con Sebastián Pitañez justamente, agarramos y hicimos esto ya viejo porque esto fue hecho cuando todavía algunos pasos de trámite, esta es una foto de la XVI época, pero fíjense que acá está la ruta y una persona tiene que seguir para sacar un registro del proveedor en la provincia de Norqués o en ese momento. Y acá aparece otro concepto, esto es muy dinámico, en ese momento, porque como ellos hicieron cosas, esto ya deja de ser válido. pero básicamente lo que mostraba era qué lugares tenían que circular, estas son las ciudades que tienen que pasar, los organismos que tienen que circular y acá mucha información de horarios de qué puede, qué tiene que llevar, qué pedir, cómo gestionar los túneles, más allá, en todos los casos hay actividades asociadas a ese organismo en particular. Bueno, sobre qué pilares se basa lo que estamos proponiendo como resultado, la solución que vamos a ver. Primero, en este concepto de completitud, o sea, no nos tiene que pasar, qué pasa si yo largo un Google Map y le pongo el plano de mi manzana nada más. Nadie lo voy a usar. Así que necesitamos una cartografía mínima, una cartografía mínima para que sea fácil navegar por ese territorio. Por lo tanto, necesitamos una serie de trámites cargados antes de poner esto en la casa. Y eso es lo que estamos, ahora hicimos el prototipo, hicimos un caso complejo como contabilidad que tiene servicios digitales y demás. Ahora vamos a ver cuál es la aplicación digital para la primera fase y ahora queremos que muchos más se sumen. Nosotros ayudamos a cualquier organismo que lo quiera cargar, pero lo pueden cargar solo porque a partir de ahora esto se empieza a disponibilizar en cada uno de los organismos. Así que, los ciudadanos como dice acá, colaborativamente pueden cargar lo que no encuentran. La calidad de datos es fundamental. ¿Qué pasa con un GPS? El otro día escuchábamos que una mujer murió en una favela de Brasil porque el GPS la hizo pasar por el lugar inadecuado. Bueno, ¿quién va a usar una aplicación de estas y cuando va al organismo le dice no, eso no es lo que tiene que traer? ¿Usted tiene que traer otra cosa? La botea más chiquita al que le dio el link de este servidor es mortal. Entonces, la calidad del dato es fundamental. ¿Y cuál es la calidad del dato? La calidad del dato de la guía de tránsito es fundamental. Por eso, los que van a cargar, los que pretendemos que carguen son los mismos organismos que manejan su guía de tránsito y que firmen digitalmente que esos son los requisitos que se tramiten el tiempo. Y vamos a verificar cuando la aplicación le está dando el mapa a un ciudadano y le va a decir esta información es oficial, esta información es colaborativa, puede ser que la persona que la cargó que colaborando agregó los pasos no estén tan completos como quisiera o es el caso de él porque acá pensamos con que cada uno tiene distintos problemas cuando va a ser un trámite. Así que la calidad de datos es fundamental, la integrabilidad para que todos los trámites puedan funcionar y esto tiene que ver con esto de todo papel, todo digital. Cuando hablamos de todo digital es sin esta interfase humana y mixto que son los casos que más tenemos. La identidad digital es otro pilar que va a potenciar muchísimo esto y vamos a encontrar algún mecanismo para poder implementarlo. Bueno, acá hay reutilización de muchas cosas que se trataban, la autenticación, las hipotocopias, los requisitos que son cosas que están teniendo adquisitos organismos, los servicios de consultas a fuentes auténticas, el trámite no es lo mismo si tengo deuda de renta que si no tengo deuda de renta. Entonces, el aplicativo puede preguntar en este momento a ver si tengo deuda o a ver si no tengo deuda. Si no tengo deuda me dice haga esto, va allá por acá y si no, recalculando por allá. Otros servicios de sistemas que se sumen a través de APIs y de Web Service, la información que ya existe en las guías de trámite, de hecho, contadoría lo que hizo fue agarrar su guía de trámite que la tiene puesta en internet y la cargó de una manera digital distinta y sistemas de pago online que es fundamental poder agregar a esto porque si no lo sellado lo vamos a seguir sacando haciendo cuelas en el banco. A pesar de que ahora vamos a saber que tenemos que ir al banco y perder 10 sellados, uno de 10, uno de 20, uno de 50, una sola vez porque, como ya sabemos cuál es la ruta completa o en principio la más aproximada completa, vamos a poder hacer la compra en toda la compra. ¿Qué diferencia hay entre ventanilla única y mi ventanilla? y es la personalización. Fíjense, ahí hay una tablita que muestra un poquito. Acá, en una ventanilla única están todas las opciones. Yo entro a la página de la FIP y tengo cientos de opciones. Si yo entrara a mi ventanilla única tendría mis opciones. Las FIP. Es una cosa que cambia radicalmente acá. Un modelo para todos igual, esto es un talle que les gusta a todos, que no existe, y acá un modelo ajustado para mi caso. Modelo basado en la oferta, pongo cosas, modelo basado en la demanda, ¿qué necesito hacer? Puedo consultar la guía de trámites y esta guía de trámites ahora se llamaría guía de trámites de inteligencia. Movernos de inteligencia tienen muy pocos, pero entraría en el mundo de la inteligencia. Cada valorismo ofrece la suya, cada organismo aporta su parte dentro de mi guía. Organización piramidal, organización horizontal en red, modelo centralizado, modelo distribuido un pie a tu pie. La versión que estamos haciendo no tiene servidor. En realidad, todos los organismos con su cuenta auténtica pueden responder preguntas. Entonces, por eso tenemos la total seguridad de que no hay recolección de datos del usuario a menos que él quiera colaborar. Estamos dando el poder total a ciudadanos a IPUT y buscamos y todavía no encontramos ninguna aplicación que esté trabajando con este concepto. Es, si yo no quiero decirle a nadie esto, vas a tener que preguntarle a Ché Renta, Gustavo estuvo acá, después vas a tener que ir a la policía, Gustavo estuvo acá para saber qué pasó conmigo. Porque yo soy el que hace el trámite y mi aplicativo habla solamente con los servidores distribuidos que se están utilizando. Este es el portal de Estonia que como a veces lo he comentado ya van a buscar en la web y van a ver que hay muchos. Dígense lo que es. Primero el concepto que lo hemos aprendido de ahí, ¿no? Mis servicios. Acá están todos los servicios que tienen estado en una tablet, en un celular, pero ¿de quién es este portal? ¿Cuál es el logo del portal? El logo del portal, ¿saben de quién es? Es el logo del proveedor de la solución. Este que está acá que es el Rosme, lo hizo la empresa y este es el portal. Pero si yo me gusta más el portal de otra empresa que tiene unos dibujitos, no lo pude sacar en la internet no lo encontré rápido y no lo pude poner, pero que aparece en mi figura acá y todos unos dibujitos como si fueran unos cablecitos que van a mi casa, mi auto, mi propiedad y demás, también está igual. Esto es lo que llamamos la integridad de la última medida. La última medida está liberada. Entonces cualquiera puede hacer un portal individual para una persona. No es el organismo porque no hay ningún organismo en particular. Así que lo que construimos en realidad fueron las piecitas que nos faltaban. en el modelo de integridad dijimos, bueno, el ifotocopia lo tenemos, el irrequisito lo tenemos, la pre-localización existe, en esa hora tenemos que crear. Creamos este servicio de respuesta que es más elemental que son para consultas sinólogos, nada más. Y creamos básicamente el servicio de ruteo. Todos los organismos pueden responder cualquier trámite porque si hay algo que comparten todos son los servicios y la guía de trámites que está firmada por todos. Y como dije hay partes que no están iguales, hay partes que no están validadas. Así que cualquier servidor que ande me va a poder dar mi ruteo. Por supuesto si rentas está caído no me va a poder dar el servicio de libre de deuda en línea pero sí voy a saber que voy a tener que hacer un trámite cuando rentas estén en línea. ¿Por qué? Porque todos están en condiciones de responder a la guía no al servicio pero sí a la guía. Así que la primera ruta la tengo clara. Bueno estos son los los mecanismos y esto genera lo que se llama un X-Portal o lo que sería dentro de los productos la marca blanca. ¿Qué significa? Servicios que se pueden utilizar en cualquier portal de vuelta ahora no voy a hacer lo que dije antes de mostrarles dos casos de estoño o un caso de estoño y otro que les conté sino que ahora cualquier organismo público puede colocar en su página web la guía de trámites global. Entonces yo puedo hacer mis trámites en cualquiera si me gusta más la de rentas lo hago desde rentas si me gusta más la policía lo hago desde la policía porque todos los trámites que digitalmente yo tengo que hacer los puedo hacer y la ruta que tengo que seguir también la puedo sacar de cualquiera de ellos. Y por supuesto si vamos a tener la posibilidad de tener un servicio de identidad digital que será porque viene rápido de nación o haremos algo para que lo podamos tener acá porque hay que hacer un trámite físico acá hay que arrimarse a algún lado todo lo que diga es muy lindo pero hay que hacer un link físico con el mundo real y ese es el punto débil a veces cuando se realiza más. Bueno estos son los principios y no los voy a ver todos pero eran básicamente las cosas que buscábamos pero acá está lo de los ESEI que les comentaba y el tema este de la ciudadanía trabajando sobre todo en aquellos que no quieren participar. Y acá está el estado del arte más o menos el otro día estábamos recién al principio pero bueno hicimos la presentación esta en su momento se analizaron conceptualmente los modelos se desarrollaron los servicios claves y ahora se desarrolla se desarrolla una aplicación de web service o sea web service a sumar a los web service de una fuente auténtica que esto es lo que ahora vamos a hablar quién lo quiere llevar que estamos a instalar y por otro lado se hace un prototipo de aplicación que es una aplicación que puede ser reproducida mil veces con distintas tecnologías usando esos servicios. El siguiente paso es estamos entrando ahora es establecer la comunidad de organismos que quieran colaborar cargando sus trámites hoy no vinieron pero el grupo que está trabajando con adultos mayores por ejemplo ya tiene como registrado todos los trámites mandaron por mail ese grupo ya mandaron por mail mandaron ese se focalizó en un tipo de actor y listó todos los trámites entonces ellos van a atacar desde ahí van a ver cómo podemos llegar a tener todos los trámites de un cuidado mateados a cadena eran los que yo me pensaba que me iban a ayudar a cargar los trámites que no como estaba haciendo todo el día claro digo bueno por lo menos algunos ya trabajan bastante por los nietos con los celulares así que van a a trabajar mucho bueno el siguiente paso que es lo que arrancamos hoy es el despliegue en los organismos participantes o sea que esto lo hagan directamente cada uno lo suyo y lograr que eso es lo difícil lo que no sabemos bien cuánto tiempo nos va a llevar es lograr tener esa base ese mapeo mínimo para que una persona de afuera le sea le tenga sentido buscar un trámite si tenemos 10 trámites no pasa nada si tenemos 100 trámites o los más importantes siempre nos van a faltar pero cuando hagamos esa salida también vamos a tener un feedback rápido de que trámites no están que la gente está buscando y ese va a ser el vector que nos va a empezar a ayudar a decir bueno este no falta este tenemos que ir a trabajar hoy estamos trabajando totalmente por demanda pero una demanda que se presenta porque a Florencia viene el S&T necesito esto de este organismo y son organismos los que están pidiendo no el que está afuera que es el que peregrina y anda dando vuelo bueno un lanzamiento una evolución de la integración digital minimizando la intervención humana ese es el objetivo el objetivo es el que tiene Toña no hay nada que hacer en el medio no hay nada que hacer en el medio sin priorizar el monitoreo de toda esta información porque ahora lo que vamos a tener es una riqueza por la voluntad de los ciudadanos de que trámites esto es siempre anónimo pero sabemos que hay 30% que necesita tal cosa que no está haciendo entonces todo esto nos va a ayudar a medir el impacto de todo este desarrollo que estamos encarando bueno la hora la hora es la hora de estar Alejandra que muestre que le va vamos a poner una dirección ahí en la parte bueno primero vamos a mostrarlo nosotros y después usted va a poder estar digo para que no se nos caiga la demo vamos a ocupar vamos a mostrar el lo que va a mostrar ahora esto va a tener en principio como dije esto va a tener muchos posibles usos no sabemos realmente como se va a usar cuando uno libera la última milla no tiene idea de lo que puede pasar estuvimos con Juan el sábado en el Google PES acá en la universidad y una de las cosas más interesantes es que Google Amazon Microsoft están todos todos liberan la última milla es ahí donde se genera todo el potencial de desarrollo porque ahí es donde los innovadores encuentran cosas para hacer que a los proveedores no se les utiliza bien por eso se habla siempre en los datos abiertos que el Estado tiene que entregar los datos pero no ponerse a hacer análisis de datos tiene que dejar que otros usen esos datos pero acá va a ser lo mismo yo dejo servicios disponibles seguro que a alguien se le va a ocurrir hacer algo acá que a nosotros ni siquiera se nos pasó por la cabeza entonces lo que hicimos fue una especie de un caso para que se vea la posibilidad de hacerlo y esta es una una página de response que funciona tanto en una tablet en un celular y demás pero seguramente para todas las funcionalidades que estamos previendo no va a alcanzar una página de estas pero para la navegación sirve entonces este sería como un canal más de salida de esta información explico rápidamente tres cosas en todos lados están ayudando el primer foco más grueso que tenemos para evitar que la gente tenga que ver más cosas que necesitas es saber si es una persona una empresa o un servidor público todas las páginas más evolucionadas están entrando con esos tres perfiles pero internamente son filtros nada más para poder mostrarle una cosa o mostrarle otra pero la gente ya se posiciona esto en una página que no deja registro que no deja alguna cosa igual voy a tener que entrar cada vez y decirlo pero en la medida que empiezo personalizar mi aplicación ya no me la pregunta más o tengo que volver a decir no para ahora quiero entrar como empresa yo entro como las dos o en este ¿en cuál entra? ¿la clave física pública? si en realidad entra como organización como ahí hay toda una discusión pero bueno si quieren agregar un botón más tan grave bueno entonces acá fíjense que Alejandro va a tomar el control supuestamente esto es una página esto ahora lo van a ver en el celular es una página que van a entrar con este perfil nosotros tenemos un trámite cargado con una persona acá puedo buscar con cualquier palabra ¿hay algún problema con él?